bienvenidos amiguitos de luna y la calavera una tarde más a mi canal esta tarde vamos a hacer un resumencillo de mi primer partido de la jornada 1 de la liga superblitter y la hispana porque en su día no puede transmitirlo en directo y hasta hoy no he podido no he podido echarle un ratillo vale así que vamos a ver vamos a poner esta lista para que no veáis el resultado por si acaso para no hacer spoiler spoiler alert vale este es ok bueno nos enfrentamos en nuestro primer partido al equipo de Nurgle de Garayagos gran rival, mejor persona y sus Nurgle nos enfrentamos básicamente con los equipos nuevos sin ninguna habilidad caer ninguno y nada vamos a empezar recibiendo el pues tiene sus cuatro guerreros, su bestia su pestidor y cinco roters y yo pues parto con cuatro guerreros y el resto bueno la primera jugada ya tiene tela a mi se me cae en tres y a él se me cae en cinco así que vamos a despejar esto y a intentar pisar a la a la bestia ahora que está tumbada vamos a ir poniendo apoyos vamos a intentar el blitz aquí para despejar esto un poco y puede pisar con este aunque sea o con este ahí ponemos otro apoyo tercer apoyo voy a intentar coger el balón lo primero fallo y decido de hacer el reroll para poder aprovechar y pisar ya que aquí no me va a llegar a hacer el blitz quizá no debería haberlo hecho seguramente pero estaba muy muy jugosa si nos quitamos en el turno uno a la bestia esto cambia radicalmente él se va a replegar en torno a la bestia ya que aquí poco tiene que hacer y nosotros pues vamos a intentar un poco más lo mismo vamos a retener aquí a este guerrero vamos a ir tirando a estos roters vamos a hacer el blitz aquí para poder pisar con cuatro apoyos vamos a proteger un poco esta zona para avanzar un poco con el balón un poquito justo y ahora vamos a pisar para dejar libre a este guerrero vamos a dejarle libre que deje de apoyar y nada aturdida y aquí vamos a apoyar un poco esta zona que es donde está el balón vamos a meter un poco más de músculo él va a empezar levantando todo lo que puede bueno, la verdad es que tenía bastantes en el suelo con la invasión del campo todavía a mí se me olvida que tengo a uno aquí, por cierto va a hacer el blitz aquí intentar derribar a mi guerrero lo consigue y le aturde esto me deja aquí un poco de ventaja así que vamos a intentar ganar un poquito de ventaja oye, bien ganada bien ganada la lesioncita que regenera pero oye, mira, dos puntitos que nos llevamos aquí ya viene la doble plaza en el turno tres había tardado ya en salir hacer el blitz aquí para despejar a estos dos ah no, al final muevo ahí bueno, era mi intención mi intención era liberar a estos dos bueno, mantenemos aquí su músculo intentar avanzar un poco por aquí seguimos pegando pero sin efecto me la juego dado aquí al pestigor porque igual si nos quitamos al pestigor de en medio triunfamos, pero no es el caso aquí a los lados conseguimos despejar a este para que cubra un poco más esta zona teniendo esa banda un poco un poco de oxígeno creo que el blitz va a caer ahí no, aquí me pone a otro creo como un apito va a tenerlo cubierto y el blitz creo que va a caer aquí la intención era tirarme y quizá marcarse un apel para bloquearme el balón en este turno me doy cuenta de que éste está ahí durmiendo la mona se sucede en los one in nine ya me quedan cero rerolls vamos a proteger el balón aquí podemos placar a dos dados pero primero vamos a levantar vamos a hacer el blitz aquí con la intención de tirarle y poder placar aquí a dos lados pero no es el caso me voy a acercar aquí para intentar placar aquí esto es una cagada debería haber intentado primero esto que tampoco sale como yo esperaba y aquí nos jugamos el apel para que este pestigor no pueda irse hacia allí libera a su bestia viendo que ahora este placar aquí para que su bestia pueda ir un poco hacia allí intentar meter los tentáculos en la ecuación ahí ya tenemos un KO aquí nos libramos del placaje va a hacer allí creo que va a hacer un AP para intentar bloquearme a este y que este pueda placar a dos dados ah no hacía falta AP ¿no? un, dos, tres, cuatro efectivamente me tira a este y ahora me va a hacer el blitz a dado aquí me empuja, se gasta el reroll y nos caemos los dos vale, ahora mi intención es despejar esto un poco intentar coger el balón con un guerrero del caos para aprovechar que tiene fuerza a cuatro y llevarlo por la banda pero mi primer placaje ya fracaso así que tengo que tirar de blitz este va a placar aquí vamos a liberar a este guerrero para que intente coger el balón la verdad que mi intención era pegar aquí pero a dado no me la ha querido jugar y aquí igual intento esquivar para cerrar aquí que esta cabra no pueda esquivar y meterse por aquí pero me caigo siguen lloviendo las hostias para los míos mira, este señor se va a perder el resto del partido ya tenemos una baja y un KO el tiene una baja pero que ha regenerado con lo cual aquí me enchufa el blitz para poder venir aquí y actuar con la bestia a dos o más va a cerrar un poquito aquí la zona porque mi intención es pasillito y marcar pero claro aparte de que me lesiona otro guerrero del caos ya me tapa esa zona y eso deja libre a este guerrero que va a venir a apoyar aquí mi objetivo sigue siendo el mismo así que vamos a hacer un blitz aquí para ahora poder placar aquí a dos dados no hacemos nada y con esto ya me juego el ape ahí a marcar y marco porque me estaba quedando un poco encerrado ahí ganamos tres puntitos que a los guerreros del caos siempre les vienen los punticos sale nuestro KO y el tiene tres turnos para intentar marcar así que nada vamos a intentar ser un poco conservadores en la defensa ay que collazo las colocaciones vale vale le sale patada alta y se coloca ahí va a intentar bloquearme todos los posibles puesto que juega con dos más porque tenemos los dos lesionados y aquí pues intentar placar primero con la bestia tres dados avanzar por esta banda que lo tiene más o menos fácil vamos aguantando bien los bloqueos y aquí me empuja dejando libre este router para luego levantándose una pantalla buena aquí la cago porque quería hacer blitz aquí y me equivoco le doy sin dar al botón y le doy a hacer blitz aquí como ver a este aquí y placar allá dos lados pero la cago hago un misclic y no lo consigo así que vamos a intentar cerrar esta zona lo máximo posible me centro en irme aquí a la derecha por el posible avance del pestigor empujo aquí para dejar sola a la bestia pero me va a dar igual porque la siguiente me calza porque mi objetivo es cubrir también esta zona por si se aventura a hacer un pase en mano aquí pero claro ya todos mis jugadores están muy lejos él me va a retener a este me va a hacer el blitz a la cabra y ya con esta cabra en el suelo tiene todo esto libre este si se pegase a la banda no llegaría podría pegarme a él para forzarle y efectivamente hacer la entrega en mano y se pega la banda voy a intentar pegarme a él aquí para que me tenga que placar uno dos tres cuatro cinco y hacer una P por lo menos que tenga que hacer dos tiradas intentar bloquear también a este para que me tenga que placar a un dado bueno, intentar mover todo lo que pueda hacia allí para bloquear tanto a este como a este que son los que le pueden dar un apoyo para tirar más de un dado y nada aquí haciendo el doble AP directamente me caigo al suelo y lo tiene para marcar a placer en el turno cuatro ya dos one in nine ya estábamos y ahí está el tema de haberme gastado el reroll en la primera recogida que no debería haber hecho pero el ansia de pisar a la bestia es muy fuerte así que uno a uno recibimos tiene ocho turnos por delante y yo sigo jugando con nueve intentamos poner un poco de músculo aquí para tampoco poner los tres porque poner los tres va a ser mucha sobrada pero uno que aguante un poquito aquí las hostias aunque creo que debería poner el pulgón me regala un reroll quizá poner aquí tres hombres bestias para no sufrir bajas de guerreros del caos es otra opción porque además aquí me puedo pegar con el mighty y tiene fuerza cuatro pero bueno estando con dos menos si aquí te pones tres blandurrios corres el riesgo de que uno de ellos salga así que bueno me voy a desesperadas empezamos a cobrar sin éxito y él pues como el balón ha ido ahí se va a escorar hacia la izquierda y a montar su jugada aquí ya toda esta zona no le interesa porque la tiene cubierta con los guerreros y la bestia así que nada vamos a intentar despejar esto un poquito no sé si vamos a empujar a este y meterle ahí pues toma dorado le galavera para luego placarle ahí pero como veis me voy a tirar a este luego meter aquí un apoyo para poder placar ahí a dos lados pero tampoco sale así que vamos a intentar cubrir y visto lo que ha pasado antes vamos a intentar cubrir esta zona también este no le levanto antes porque mi intención es hacer un blitz aquí y con una esquiva colocarme aquí y entorpecer el balón pero me doy cuenta de que estando ahí cualquiera de estos me puede hacer blitz a dos lados y no iba a servir de nada él muy hábilmente bascula hacia la derecha puesto que todo el juego se ha venido hacia aquí la bestia se queda estúpida por fin y aquí viene el one in nine que le quita un recolcito eso nos viene bien seguimos con tres ya que nos ha regalado uno al público voy a hacer el blitz aquí protege el balón sigue pegándome que si no para que lleve a nurbler para pegar aquí me derriba este dejando a este libre aunque también me deja estos dos y nosotros pues vamos a replegar un poco hacia la derecha vamos a levantar lo levantable aquí intento despejar esta zona para que así con este podiéramos colarnos pero no vamos a intentar bloquear a esos jugadores vamos a intentar hacer un blitz aquí y quedarnos pegados al balón por lo menos que tenga que placar con la bestia pero no, muy altamente me hace el blitz aquí otro KO y ya se va a venir aquí para proballar estos placajes y que esta corra hacia aquí ahora va a pagar al guerra del caos dejando libre tanto al ball carrier como a la bestia la bestia se puede adentrar un poco a esta zona para proteger la banda el del palón ya tiene aquí su zona de confort ya que yo por aquí no voy a poder hacer esquivas ojo y aquí viene mi oportunidad noble calavera no está su último regol y aquí me empuja para que este no pueda esquivar pegado a los tentáculos vale, mi objetivo ahora mismo es hacer un blitz de aquí me sale ambos placados se gasta el de roll y me sale ambos placados me queda aturdido pero él también pero bueno aquí tiene tres jugadores solitos así que está muy complicado creo que me va a pegar aquí para liberar a este ahora me voy a estar aquí para poder actuar con la bestia aquí placa aquí para liberar a este y tener más opciones de bloquear aquí el juego otro plagao voy a intentar coger el balón sin éxito así que nada nosotros vamos a intentar despejar un poco aquí vamos a dejar a este aquí sin seguirle para tener a este guerrero libre y aquí vamos a intentar esquivar para bloquear a la bestia pero como veis sin éxito mi intención era aquí hacer un blitz ha dado uno dos tres cuatro cinco intentar coger el balón pero los apes hoy no los apes hoy no valían decía Anufle anufle que asco te tengo a ver lo tiene aquí a placer para coger el balón cuando quiera y como quiera se va a distribuir bien la coge y se va y ya con el balón en la mano pues aprovecha para para darle un poco de mandanguita más intentar encerrarme lo máximo posible aquí yo creo que le habría dejado ahí porque aquí me deja la opción de venir aquí a hacer un blitz aquí donde estaba estaba bien pero decide mover una casilla más ahí y entonces yo lo que voy a intentar un blitz aquí a dos lados con la esquiva tres cuatro cinco y dos apes vamos a intentar quitamos ese rotor aquí y efectivamente hacemos el blitz Anufle dice que los apes hoy no y con reroll que no ni reroll ni reroll así que nada ya ahí a correr aquí me enchufa tres daduelos sin éxito yo tiro este libre para bloquear un poco por aquí la zona por si acaso pero no él va a seguir placando que necesita los puntitos le vienen bien y aquí me vuelve a placar dando libre este rotor y este rotor quizá le habría traído más para acá aquí me va a placar a dos dados y se cae entonces es el momento que tenemos que intentar aprovechar vamos a intentar mover todo lo que podamos hacia acá para forzarle a marcar eh handywandy buena sí es un poco pájaro es mitad pájaro mitad gato yo creo Anufle y aquí nada intento hacer el blitz para escaparme un poco por aquí aprovechando que ésta está sola y tal pero con los tentáculos no soy capaz pero si a una mala me meto aquí me forzo a marcar rápido pero no él se va a ir a su lateral yo creo que me habría movido un poco más para allá no sé si llegaba no sé que nadie va a seguir colocándose para que yo no pueda llegar aquí este no sé si llega pero con ese blitz vale caza y aquí la doble blacha de la bestia me da una oportunidad uno dos tres cuatro cinco seis ap y ap le podemos quitar el balón y forzar el empate así que esquivamos y en el primer ape al suelete que no que ape no hoy no no le has dicho que no y es que no ni ape ni apas y nada en su turno dieciséis ya el paseíto y marca con sus tres ojos y se nos queda cara de tontos como suele pasar en este juego me sale un KO y nada nos queda el turnito el turnito de castigo el turnito del dolor para intentar pegarle un poco y hacer algún puntillo y poco más mucho ape fallado él la verdad es que lo ha jugado muy bien salvo ese fallo de la última de la bestia que era bastante improbable porque solo con empujarme ya yo no le llegaba a plagar o sea eso está bien hecho pasa que sacar dos calaveras pues te da la vida siempre pataduela pedrada y le sea ahora ahora nufle ahora en el turno dieciséis no pasa nada porque regenera tampoco era una baja clave o no vamos a pegar un poquito a intentar hacer unas bajas si ahí ahí sí que le tenía que haber cazado a macho es que encima el doble uno eh y aquí pues mira para rematar le plago a dos dados me caigo me lesiono lesiono para el próximo partido contra lagarto que te parece la nuflería ahí ves ahí yo creo que he cometido el error en el que donde dices tú de no quedarse pegado y dejarme el hueco de esquiva para el blitz pero yo creo que sabía algo sabía que nufle ahí me iba me iba a acariciar el culito si además es eso cuando ves que uy que lo tengo aquí fácil fácil dice nufle ¿cómo? fácil fácil toma uno no que tengo da igual tengo tengo unos para todos venga unos a tutti para todos así que nada ahí se ha quedado vamos penultísimos y jugamos nuestro próximo partido contra el primero de grupo jugaremos mañana 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 cinco y media vamos a ver cómo tiene el equipo pues nada bastante ah no iba a decir vírgenes pero no mira tiene un lanzador con líder ya y un recepto al complacar que no está nada mal 12 jugadores 12 jugadores sin médico 2 re-rolls más la de líder vamos a ver si le podemos hacer unas vajillas aprovechando que no tiene médico y yo como estoy yo creo que de los lagartos escape más o menos sí tengo unas garritas ya que van a ser para su ogro se la voy a guardar si te vas a apuntar yo pensaba que estabas jugando ya si no no flex así no flex te dice mira 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 que lo tienes fácil venga y mientras va aquí tiene el 1 aquí escondido dale 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 ay no el 1 toma que se me había olvidado pues yo pensaba que estabas jugando la super blitz pues nada tío anímate que aquí ya sabes buena gente buen rollito buenos partidos nufle metiendo mano y haciendo de las suyas y poco más así que nada mañana veremos que dice nufle si me deja hacer ap eso bueno chicos pues lo que os digo siempre muchas gracias por pasaros gracias por apoyar el canal y nos vemos en el próximo partido chao